Vos venís de las bombas verdaderas a las bombas de humo. A esto totalmente, a cuanto humo de una triste Argentina, porque yo creo que esto corrobora lo que es la Argentina, entre la gente que votó... Un ejercicio de hipocresía política gigantesca, donde finalmente me parece que se está discutiendo el liderazgo de la futura oposición. Totalmente. Se está discutiendo. Por eso mismo... Quien lidera la oposición. Obvio, porque además lo lógico que hubiera sido, mira, vamos a reunirnos todos juntos, uno piensa A, B, C, D, esto de cada uno por su... Además, estaba más cantado que Caminito, que era obvio que si quedaba tercero juntos por el cambio, era obvio que eso iba a implosionar, iba a haber gente que iba a ir para un lado, otra para el otro. Totalmente. Se supone que los votantes también harán lo mismo. La defraudación para la gente... Para dar todo el espectáculo este que se está dando, ¿qué sentido tiene? Igual se sabe que hay gente que va a votar a más, otros van a votar a Milet y otros no van a votar. Aparte como si la gente les hiciera caso. Bueno, claro. Sí, claro. Muy bueno. Se dan cuenta que son tan cachivajes. Es que es una pelea entre ellos. Claro. Es una pelea, finalmente... Bueno, que la hagan puertas cerradas. Es que la están haciendo hacia afuera para tener una excusa para romper. Si no, no tienen excusa. Y rompan y le... Es que es agotador. Absolutamente. Más hoy tiene que sentarse y se agarra Pochoclo. No, está tomando, claro. A ver, a ver, a ver, vamos con esto. Pochoclo y China, voy a decir una marca porque es lo que tomo. Sí, sí, impactante, impactante. No, además, cuando yo escuché, cuando empezó Patricia Burrich a leer toda esa proclama, dije, bueno, será un acuerdo. Claro, claro. Habrán hecho un acuerdo con firmas, Javier Milet, firmas, hacemos un acuerdo. No, era simplemente, bueno, está bien. A título personal, nos perdonamos mutuamente, una cosa increíble. Bueno, escuchemos que en otros países del mundo, y que lo hemos visto en América Latina, hubo balotaje en muchos países, en muchos países, no es este nivel de conflicto. Se acuerda, el que pierde dice, bueno, si está del lado... Pero acá es la hecatombes, es la falta de cultura política, la falta de claridad y transparencia. La falta de previsión, Amelia, en absolutamente todo. Uno iba a perder, uno iba a tener que decir, adelante ustedes, de qué unidad están hablando. Bueno, eso demuestra que esto está roto desde hace tiempo, con broncas personales. No conversadas antes. No, totalmente. Falta ahora a las 19, la palabra de... Horacio. ¿Quién? Horacio Rodríguez. 18.30. 18.30. Lo adelantó, lo adelantó. ¿Qué pasas? Horacio, contando. No creo que después de las cosas... Del plato volador, del plato volador. ¿Qué va a decir usted, Rodrigo? ¿Qué va a decir usted, Rodrigo? Después de las cosas que dijo mi ley... Horacio, Horacio. Horacio, ¿qué va a decir usted? Soy jefe de gobierno hasta fin de año. Sí. Y voy a seguir gobernando la ciudad. Pero está con patria... ¿Es con patria o sin patria? Porque como usted le dice patria... Patria y petria. Patria y petria. Pero usted, digamos... Es con más juntos para el cambio. No con menos. No, no, por el cambio. Por el con más juntos para el cambio. No con un sector. Bueno, ya digamos... Estoy con la gente que insulta. No estoy con la gente que grita. Sí. Mi planeta se llama diálogo. ¿Pero con quién está con más A? Se llama consenso. ¿Quién está con más A? Jamás voy a decir... ¿Tiene cercanía con más A? Jamás voy a decir con quién estoy. Pero hay una cercanía... Es muy buena. Con el diálogo. Amistosa. Es muy buena, muy buena. Terrícola. Totalmente. Tenemos que juntarnos los que tenemos vocación de diálogo, de cambiar y no de romper todo. Hay que llamar a todos. Que queremos consensuar. Que queremos ampliar. Horacio, pero parece como que Mauricio no quiere soltar. Parece que no lo maneja. No sé qué. Es un líder tóxico. ¡Epa! Al final, Horacio, tenías razón con el tema ampliar, ¿eh? Al final, mira, todos terminan ampliando. Tenés razón. Tenés razón. Mauricio es más tóxico que mi ex. No, no sea machinúle. Suelte, suelte, suelte. Hay que soltar, hay que soltar. Ahora sí, estoy basado. Haga el duelo, haga el duelo. Ojo a las 18.30, porque por ahí se pudre. Con más A casi compartían oficinas cuando estaban en el ANSES, ¿no es cierto? En la época del menemismo, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos personas de Estado. Arrancá 18.30, Horacio, porque a las 19 tenemos informativo. ¿Quieren desarmar las bicicendas? ¿Vos viste eso? Sí, 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 muy bueno. ¿Y lo van a hacer? Planazo. 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 Me acordé de vos. No sé quién lo impulsa. Jorge, Jorge. Esos un destructor. Totalmente. Esos un destructor. ¿Qué vamos a hacer con todos los calderitos? Pero en poco había una bicicenda en la puerta de tu casa. Había una propuesta de algún candidato. En el living de tu casa. Eliminar, para siempre. Las flores se van a machinar. ¿Quieres decirte una cosa? Marran las baldosas, por más que estén bien y estén lindas, se reponen igual. Claro, claro. No, no. Ahora no. Quiero decirte, Willy, que el que está sacado es Santiago Cobaldón. Yo me encontré... Es tremendo. Está hecho un libertario. ¿Qué te pasó, Santiago? Un libertario, un libertario. Quiero convocar a una marcha épica, señores. Con ese tono. Quiero convocar a todas las personas de bien que llevemos la bandera de Alberti. Y que luchemos por la libertad. ¿Qué te imaginaste, Amelia? No, como dijo Alper. No, no. No sabía que tenía bandera, Alberto. A las banderas de Alberti. Mira, qué notable y qué, pero... ¿Qué vas a estar con mi ley? Vas a estar con mi ley, Santiago, ¿no? Sí, porque es el que va a poner fin a la autoridad. ¿En serio? No, pero ni... Mirá, mirá. Y si tengo que vender un riñón, lo voy a... ¡Epa, no! Muy bien, muy bien. ¿Cómo decís eso? No. Voy a dejar la vida en esta batalla. Epa, epa, epa. Y si tengo que sacarme las córneas... ¡Epa! ¡No! Y venderlas. No, 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 no. Escúcheme, y algo más terrenal. Si tuviera que escribir un libro como Venegas Lynch, ¿lo haría? Por supuesto. Que no, tremendo. Se llama Vaticano, agarrame la corte. ¡No! ¡Está loco! ¡Está loco, Santiago! ¡Está loco! ¡Está loco! Y bueno, nosotros somos las fuerzas del cielo. ¡Qué tremendo! ¿A quién le ganaste vos, Papa Francisco? ¡No, qué tremendo! Zurdo Peroncho, vas a correr. Yo nunca lo vi así. Nunca lo vi así, Santiago. Radicalizado. Radicalizado. Radicalizado en el buen sentido. Exactamente. No cagón como la unión cívica radical. ¡Santiego! Que siempre le hace el juego al peornismo. ¡Al peornismo! ¡No, peornismo! ¡No, peornismo! ¡Un amabel! ¡Un amabel! ¡Pum, pum, pum! ¡Como Bolsonaro! Vamos con Bolsonaro. Vamos con Giorgia Meloni. ¡Vamos con Donald Trump! ¡Pero vos sos un tipo de paz! ¡Santiego! ¡Tremendo, tremendo! ¡Tremendo! ¡Ay, qué bueno! ¡Santiego! ¡No! ¡No! ¡Parece Victoria Villarrueja! ¡Aguante Vicky Villarrueja! ¡Epa, epa, epa! ¡Qué fuerte! ¡Muy bien! ¡En serio! ¡Perfecto! ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás, querido? ¡Qué momento! ¡Estoy asorado! ¡Estoy tremendo! ¡Tremendo! ¡Esto sí que no lo puedo creer! ¡No, tremendo! ¡Realmente! ¡Nunca visto, Carlos! ¡Hasta acá! ¡Y lo que vamos a ver! ¡Tá, tá, tá! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Y lo que se vieron! ¡Claro, claro! Bueno, gran saludo a los oyentes seguidores de La Odisea del Humor. Muchísimas gracias a Guillermo. También a Ricardo, el tachero, que siempre nos escucha. A Margarita, a Mauricio Hernán Ferrante. Dice, hola, Carlos. Te cuento este. A ver. No, no. No. Mientras tanto, estoy viendo Vidal. Vidal dijo que no apoya a ninguno de los dos, ¿no? Exactamente. Cada uno se expresa libre. Dice Vidal, soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años en la provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos enteran. La misma que una otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible de todas las fallas que tiene la economía. Hay que decir, la misma que después perdió. Claro. También prometió que no va a formar parte de ninguno de los... de los dos gobiernos. Si gana Milley no va a ser parte de ese gobierno y si gana Massa tampoco. Después, no acepte... La Leona no está con el León. Que nadie acepte ninguna embajada por 16 mil dólares mensuales. Por favor, ¿eh? Bueno, no. Ninguna embajada. Pero es cierto lo que el final es que cada uno va a elegir a conciencia. Dice María Eugenia, sí, y nadie le va a importar lo que digan los dirigentes políticos. Ah, pero es así, no se pasa que lo diga. Eso es así, eso es así. No se pasa que lo diga, ¿no es cierto? Pero obviamente hay más... ¿Para qué tanta, no? Marca una diferenciación con Bull y Macri, ¿no? Y creo que la reta va a ser en la misma línea, definitivamente. Totalmente. Y yo creo que eso puede abrir una puerta, ¿no? Al mantenimiento de un Junto por el Cambio. Exacto. Sin Macri, sin Bull. Y atentos, ¿eh? Bueno, Carlos. Qué momento, Carlos. El amigo Casimiro dice... Buenas tardes, Carlos, te dejo uno. Un matrimonio va camino a Cruz del Eje por la ruta 38 de noche. De repente se le aparecen unas luces delante. Un ovni. El uritor. Claro, hablando de marcianos. Un ovni. Frenan y ven que se abre una escotilla. Ay, no. Baja un extraterrestre. Telepáticamente se comunica con el matrimonio. Les propone hacer un intercambio de parejas. Epa. El matrimonio era muy liberal, libertario. No. Acepta la propuesta. La mujer baja del auto, se sube al ovni. Y bueno, la compañera del alienígena hace lo mismo y se sube al ovni. Ajá, claro. Después de un buen rato, vuelve la mujer del ovni. Sube al auto muy sonriente. Sí, la verdad. De oreja a oreja. Extraterrestres swingers. Contame, Carmen, cómo te fue ahí en el ovni. Qué fácil. Ay, Carloncho, estuvo genial. El extraterrestre me agarró mi mano. Epa, epa. Se la puso en su oreja. Epa. Le retorcí la oreja un poco y, claro, su miembro crecía. Epa, epa. Y de nuevo le retorcí la oreja y seguía creciendo. Una maravilla. La pasé bárbaro. Y a vos, ¿cómo te fue, Carloncho? Terrible, Carmen, terrible. Me tuve que bajar del auto porque si me quedaba, me arrancaban las orejas. No. Oh, 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 oh. Me tuve que flow yo. E vola, vola encima. Sempre finando encima. E vola, vola con me.